Por eso le pido una respuesta final. Ayacan 9356, inicio al acercamiento ahora. Sí, al acercamiento ahora, 190, Ayacan 9356. Policía Nacional 0239, comunique 23, Pocota Norte. Buenas noches. 1,3, Pocota Norte. Buenas noches. La Colombia 3020, descienda 1-3-0-10. 1-3-0-10, la Colombia 3020. La Colombia 3020, descienda 1-3-0-10, la Colombia 3020, descienda 1-3-0-10. 1-3-0-10, escojo a la Colombia 3020. Buenas noches, 106-0-10, para el 2-1-0. A Colombia 3019, buenas noches. Contacto, chargeduld, al seguirá macam 3, el revuelo del 2-1-0. A bye, está знать 2-1-0-9-3-0-1-9. Ay, en día 2-9-3-3-2-1-0, vengan a acercamiento. Sí, ya le averiguo de todas maneras, es que... Sí, mamá, India de 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problema de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Ok, ya atento, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación, que estén aproximadamente en 7 minutos en mi sala de aproximación. Sí, ya atento, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar el localizador. Sí, ya atento, entonces le daré vectores para proceder al localizador. Sí, mamá, India de 933, notifique rumbo. 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 Mantenga presente rumbo y espere para iniciar el... para continuar su decencia. Mantenga presente rumbo y estamos hasta el procedimiento. No, capitán, necesito que inicie el acercamiento, la aeronave de adelante suyo está a una milla, necesite iniciar el descenso de esa aeronave, se declaró con prioridad para la aterrizaje. Pero antes, ahora iniciamos el acercamiento de ANCA 977-1. Sí, gracias, por favor. ¿Cómo hay? India de 933, solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión del piso. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima, May, India? Estamos en emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien a discurso final. ANCA 9356, inicie el acercamiento ahora. Inicie el acercamiento ahora, 190, ANCA 9356. Sí, solicito descenso inmediato, Lima, May, India 2933. La Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010 ahora. Entonces acudió. Para la izquierda, rumbo 010, ¿qué nivel mantendríamos? Mantenga 1-30010. 3-000, la Colombia 3020, puesta la autorización. Lima, May, India de 933. ¿Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? ¿Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted? Capitán, usted tiene 2-1-0, necesito bajarlo de nivel, tendría que mantener, tirar por su derecha para iniciar su descenso. Ya sigo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos paralelocalizados. ANCA 9771, vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270. Vire de inmediato por la izquierda, rumbo 270, avianca 9771, me confirma la otra aeronave, ya está de estarada en emergencia. La Colombia 3020, mantenga ahora rumbo 090. 1-90, la Colombia 3020, ¿puedo usted? Avianca 9356, de inmediato por la izquierda con rumbo 2-90. 2-90 por la izquierda, avianca 9356. Lima, maíz, ya de 933, tiene un tránsito, adelante subió 18.000 pies, avianca 3-20. Está identificado en el TICA, si lo tenemos arriba de nosotros, señorita, ahí estamos en curso final. La aeronave está con 18.000 pies, capitán, está el tránsito ahora abandonando por la izquierda. Adicional, tiene un tránsito, ok, ya dejó libre 18.500. La aeronave está y estamos con 18.000, nosotros. Hay una colombia 3018, y está cambiando. La colombia 3019213, Bogotá Norte. Colombia 3020, ¿por cuánto más, mantendríamos el rumbo? Atento, Lima, maíz, ya de 933, 17700, continúe en la aproximación, pista húmeda. Llame BOR10, miren lo practicable, y se requiere algún servicio en tierra. Le confirmaremos el servicio en tierra, y estamos a través de 16.000 para el localizador. Recuerdo, QNH 3027. La 27. Precisamos rumbo por la derecha en la colombia 3020 por más tiempo. Autorizado en la colombia 3020 por la derecha con rumbo 200, ¿les practicable? 200, iniciaríamos el mirar y ya le informamos. Ok, la colombia 3020 recibí. Avía, escala de 771, sigue con rumbo 270. Avía, escala de 771, proceda nuevamente al borde Río Negro. Mantengo en 8.000 pies. Confirma por la izquierda, por la derecha, al borde Río Negro, avía, 9771. A discreción, el viraje, Avía, 9771. Su viraje izquierda, al borde Río Negro, avía, 9771. Avía, 9356, a discreción, su viraje, proceda nuevamente a la espera del borde Río Negro y mantenga 1.90. A la izquierda, el viraje, a la espera del borde Río Negro, 1.90, avía, 9356. La colombia 3020, ¿me confirma si se encuentra libre de mal tiempo? Con rumbo 200, estaríamos libre de mal tiempo y si mira que revisemos el día de hoy, le podríamos hacerlo. Proceda con rumbo 230, ahora la colombia 3020. La aeronave se encuentra, en final mantengo, no 3.000 pies. 230, la colombia 3020 y el trabajo de la aeronave. Río Negro, avía, 9356, virando por la izquierda, directo a Río Negro y se incorporará en Río Negro, 1.90. Vialita, Lima, avía, 2933, está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación, la mamá del día de 933, bomberos alertados. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación, la mamá del día de 933, bomberos alertados. Vamos, con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Ahora, al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda, con rumbo 350. ¿Quién va a 350, señora? Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde de Río Negro. No lo tengo con la altitud, mi mamá, india. 9,000 pies, señorita. Vectores, vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesto. No. Colombia 3020, ¿cuánto más? ¿No tendríamos el rumbo? Ya, Colombia 3020, el borde de Río Negro. El borde de Río Negro, 3020. Mamá, india de 933, posición. Ya, ya está ahí. La que decía. Ja, ya está. La que está ahí. Gracias.